¡Hola! Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog aquí con la familia Villanueva Hernández, en mi hogar, tu casa. Sorry, chicas, que no daba con la dirección de aquí donde venga, que vengo aquí a una cita a ponerme las pestañas. Vengo a hacer un make-up, eh, para que no se espanten. ¿Por qué no tenía que traer maquillaje? Ponme mi celular en la bolsa. Así que, este, sí, aquí ya llegamos, Valeria me viene acompañando y pues vamos a ver qué show. Es mi primera vez que vengo aquí a este, bueno, mi primera vez que me voy a poner pestañas, a ver si luego no me arrepiento, porque ahí me ando ya acostumbrando con mi cabello negro. Lo traigo amarrado, chicas, porque pues me voy a acostar ahí y dije, ay, pues lo traigo arregladito y todo, pero mejor me lo amarré. Este, y bueno, pues vamos a ver qué show. Ahorita que salga, ya, este, me van a ver mis pestañas hechas. A ver qué show. Y bueno, este lugar me lo recomendó mi amiga Liz, así que venimos aquí a ver qué tal. Y ahorita que salga, les enseño, chicas. Ok. Miren, chicas, así que ve. Ay, sí lo tengo aquí, Julie, ve. Me encantó. Pues ahorita le están haciendo a mi Valeria su laminado. Sí, es laminado, ¿verdad? No, no, no. Sí, lifting. Lifting de pestañas. Ah, lifting. El laminado es ahora lo que ella le va a poner el producto para hacerlo. Ok. Cuando todo lo que es el lifting, le agarra las pestañas, se las riza hacia arriba, y con el producto de Lash Stove, lo que hace es que la mantiene de esa misma manera un mes, un mes completo hacia arriba. ¿Ya no va a tener que andarse rizando? No, me agarran ese rizador y me lo tiran a la gasura. ¿Ya viste, Valeria? De hoy en adelante. No pueden usar más rizador. Vamos a tener que venir cada mesa que te haga tu lifting. Vean, a la final le pusieron su laminado. Iba por mis ojos. Y sus laminado de pestañas también. ¿Me veo crazy? Oh, lifting, lifting. Sí, lifting. ¿Me veo crazy? Wow, Valeria, te vas a ver bien beautiful. Más de lo que ya estás. Thank you, mamis. Dijera a tu tía Bibi, ¡huele, primo! Wow. Bien chinitas. Más de lo que ya las tenías. Ahora sí. ¿Qué le interesa bien eso? ¿Ya le pusiste el número 3 aquí? Sí, ahí ya le puse. Yo se lo saqué también. Ya fueron los 10 minutos. Por los 10 minutos, ok. Wow. Quedaste bien bonita. Wow. ¿Te gustó? Ahí está. Ahí está la que te lo hizo, ¿ve? Fue ella, no fui yo. Sí, sí. Yo nada más te di un... ¿Cómo te llamas, hija? Belén. Belén, ok. ¿Qué fue lo que le hiciste a Valeria? Bueno, aquí le hice un laminado. Un laminado para las cejas y su listing de pestañas. Para que queden más curvas. Ok. ¿Te gusta? Qué bueno que te guste. Yo sabía que te iba a encantar. Voy a dar esto para que, por favor, con este sea el que te peinas. Porque con el que te estás peinando, no sé, te van a ver así. Y a ti te gusta tener tus cejas bien acomodadas. Entonces, con las vaselinas que tienes en casa, más esto, tú te las peinas hacia arriba y quedas divina. Ok. Entonces, déjame tomarte una foto. Te voy a enseñar cómo quedó. A mí, cómo te peinó ella, para que tú veas y cómo te peines. Listo. Bye, my house. ¿Ahí te dormiste? Bueno, entonces... Está bien bonito el salón, chicas, aquí donde nos hicieron todo. Vámonos. Ya es noche. Se llama... ¿Cómo se llama, mija? Hola, bonita. Hola, bonita. Vámonos. Bye, you beautiful. Thank you, thank you. Y bueno, chicas, pues... Así quedamos. Me encantaron mis pestañas. Vámonos. Ay, se puso bien helado. Y yo con esta chingada tos. Vámonos, pues... Chicas, pues es hora de comer. Miren, hicimos unos nachos. Así que vamos a ver qué tanto le hacemos a este platillo. Así que provechito, bellas. Ustedes también están comiendo, cenando, almorzando. A la madre. Así que provecho, bellas. Yo creo que acá lo como... Menita, ya casi termina. Chicas, pues... Bellas, me ocupé guardando unas cosas que fuimos al tapatío a comprar. Y ya no les grabé, ya no les seguí grabando. Pero... Pues de igual ya no... Ya no hice como que la gran cosa. Este... Mañana les sigo el vlog. Este día, pues, no les grabé mucho. Ya dijeron ustedes lo poquito que les grabé nada más. Ahorita me voy a lavar mi carita. Para irme a descansar. Y... Pues sí, chicas. Yo los veo mañana en este mismo vlog, mis bellas. Este... Ay, sentí como que se me estaba cayendo una pestaña. Pero no, es mi sensación. Este... Bueno. Pues mañana las veo, chicas. Sí. Las veo, ok. Besito. Morning, chicas. Good morning por la mañana. Ya en un nuevo día. Es sabadito hoy. Chicas. Sabadito rico. Sabadito sensacional. Sensacional. Y bueno, bellas. Pues aquí apenas, como verán, aquí con mi cara de recién levantada. Tengo sueño. Todavía está hinchada, creo, está mi cara. Apenas me voy despertando, bellas. Este... Ando apenas abriendo persianas. Son las nueve de la mañana ya. Tenía que parar más temprano, pero... Ay, no. Estaba tan rica la cama. Deliciosa que estaba. Y bueno, pues... Ah, hoy es sabadito. Hoy estamos a 2 de marzo, chicas. Ya estamos en el mes de marzo. Hoy vamos a festejar. Ayuno su cumple. Bueno, algo pequeño. El que quería algo así pequeño nada más. Pero bueno, ya saben que no hago lo pequeño. Ya lo último se viene haciendo algo grande. De hecho, miren. Hice arroz con leche ayer. Ayer lo hice. Ya en la tarde. Y aquí lo tengo. Ahorita ya lo voy a meter al refrigerador para que se... Para que estén frillecitos. Hoy no hice gelatina. Como les digo, es... Es algo... Algo chiquito. De hecho, invitamos nada más a sus puros tíos. Pura familia. Entonces... Ah... Pues sí. Como ven. Y bueno, ayer viernes no les grabé nada, chicas. Ayer anduve todo el día ocupada. Y no agarré la cámara. Ayer quise dejar descansar un poco la cámara. Así que ayer no la agarré. Pero bueno, ya aquí en sabadito. Y bueno, reanudándome con ustedes, chicas. Así que bueno, pues por aquí andamos. A ver cómo nos va el día de hoy. Ahorita ya me voy a poner a hacer... Voy a poner a cocer los frijoles. Hoy ordené la comida. Nada más. Lo único que voy a es guisar unos frijoles así, caldudos. Bueno, ahí luego les voy a enseñar una receta que me dio Vivi. Este... Ordenamos carnitas, arroz... Y fue lo que... Oye, una ensalada de nopales. Y es lo que vamos a dar hoy. Eso será el menú. Para las que luego empiezan ahí a criticar que... Ay, siempre das lo mismo arroz. Nosotros somos mexicanos. Somos de rancho. Y yo no sé ustedes las que me critican que ese es el menú de donde sea. Si ustedes están acostumbrados en sus fiestas a dar caviar. A dar, no sé, de pronto un pollo a la vinagreta. Un corte de carne. Pastas italianas. O sea, no sé. Pero de donde nosotros somos. Y que es de rancho. El menú siempre va a ser arroz y frijoles. Y ya acompañado con otra cosa. O tacos. Hay gente que sí da pasta. Pero pues son las personas que no son así como nosotros, que somos de rancho. Y a mí no me vergüenza decir que soy de rancho. Y que es lo que nosotros damos en el menú. Otras veces he hecho otras cosas. He hecho como pasa. Y la gente no se la come. Entonces, a mí lo que me importa es que la gente quede contenta con lo que voy a dar de comer. Y cuando yo hago ese tipo de comidas. La gente se queda contenta. Y pues sí. Eso es lo importante. Las que critican, pues no se preocupen. De igual manera, ustedes nunca van a estar en una de mis fiestas. Ni van a... Estoy bien segura que ustedes, aunque yo las invitara, no quisieran venir porque no están acostumbradas a comer eso. Y ni yo tampoco las invitaría. Así que... No se preocupen. Ustedes preocupense el día que hagan una fiesta. Y ustedes, pues, preocupense por su menú que van a tener. Que sea un menú exquisito. Así. Exquisito. Pero bueno, bellas. Este, ya hoy ando más mejor. Ya no me duele tanto mi garganta. Ya no ando tan ronca. Ya no traigo alergia. Bueno, no canto victoria porque eso nomás de la nada me da. Este, y mi cabello, miren, ayer vino Vivi. Y me hizo un retoque. O sea, me puso otro, otro tinte. Y ya quedó. Se ve todavía un poquito, de repente se le ve un poquito tonito azul. Pero, creo que eso ya con el tiempo se va a ir quitando. Pues, obviamente, es un cambio así, full, drástico. Porque traía el pelo güero. Pero hay poco a poquito. Y miren, el cabello así en color negro se ve mejor que en güero. Más saludable. Porque la verdad que sí, traía mi pelo bien maltratado. Lo traigo maltratado todavía. Me tengo que... Ahorita que ya me puse este tinte, voy a empezar a ponerme más mascarillas. A usar productos en el shampoo. A hacer un shampoo que sea, pues, ponerle productos a mi shampoo. Como romero y todo eso para que mi cabello se haga saludable. Ya como no va a estar blichado, ni voy a estar poniéndole tanto blush, ni nada. O sea, voy a tratar de cuidármelo. Porque la neta que sí andaba bien pinche maltratado, chicas. Por tanta chingadera que me hago. Pero bueno. Este, sí, chicas. Así que, nada. Bienvenidas. Y vamos a ver qué tanto grabamos el día de hoy. Recuerden que esto lo van a estar viendo junto con el vlog de ayer. No, de ayer no. De el jueves. Así que, nada, chicas. Por aquí andamos. Bellas. Pues así van los preparativos, chicas. Para la fiesta de Junior. Ahora no pusimos así como que tanta cosa porque Junior lo quiso. Él dijo que no quería nada fancy. Entonces, pues, hay que respetar. Ya, no es un niño. Así que... ¿No querías nada, qué, mijo? Fancy. Así que, bueno. Pues, de milagro me dejó ponerle unos globitos ahí. Ah, ¿dónde? Ahí. Para que no se vea tan pelón ahí. Bueno, chicas. Pues así quedó la decoración. Les digo algo sencillito porque mi Junior no quiso... No quiso nada fancy. Y fue su gusto de él. Así fue como él quiso. Pues, servido. Y en las mesas no quiso centros de mesa. No quiso platos. O sea, sobre platos. No quiso nada. Dijo que así. Y pues, hay que respetar. Así que, bueno. Se ve bonita. Es una fiesta rockera. Él quería que la temática fuera de rock. Porque, ya saben. Mi hijo le gusta ese tema. Su estilo de vestir es rockero. Y pues, bueno. Hay que respetar. Así que, bueno. Ya tenemos acá listas. Lista la mesa para la comida. Ya me trajeron el arroz. Mi cuñada me lo hizo. Aquí está. Mi esposo fue a recoger la comida. Que son las carnitas. Ahorita voy a ir a cocinar los frijoles. Y pues, sí, chicas. Así que ya estamos. No digamos que rueris. Porque todavía falta. Pero ya ahí vamos. Ahí la llevamos. Y bueno, Junior se fue a dejar a manita la iglesia. A su catecismo. Y Valeria y yo andamos aquí haciendo todo. Y ya ahorita Valeria y Junior van a ir a recoger el pastel. Así que, sí, chicas. Así que, bueno. Pues, aquí andamos. Bellas. Aquí andamos. Chicas, miren. Aquí está ya el pastel. Ya llegaron Junior y Valeria de recogerlo. Y ahorita se los enseño bien. Pero está bien bonito. Ay, mi Junior. Ya estás listo, papi. A ver, ¿qué te puso tu camisa? Caifales. Hola, Lepimo. Ay, ya hace 22 años, chicas. Y exactamente hace 22 años en día. O sea, porque su cumpleaños de Junior es el 4 de marzo, chicas. Hoy estamos a 2. O sea, el lunes. Y le estoy platicando a mi Junior. Happy birthday, papi. Y le estoy platicando a Junior, chicas. Sorry, bellas. Que acá todavía apenas ando yo en plena acción. Le estoy platicando a mi Junior que... Ay, bueno, esa pura Zavage, Junior. Le estoy platicando a mi Junior que hace 22 años, en día de hoy, sábado. Sábado 2 de marzo. Me acuerdo que, pues, llegó Leslie a mi cuñada y mi hermano. Llegaron de Texas. Leslie estaba embarazada de Jackie. Este, y me recuerdo que yo cociné enchiladas. Y luego estuvimos ahí platicando. En aquellos tiempos, pues, yo ni para cuándo que me echaran mis tequilas. Nada, nada de eso, chicas. Este, y luego el otro día domingo nos fuimos a la montaña. Y anduvimos ahí en la montaña. Anduvimos caminando por allá. Y ya como más o menos eso de las 3, 4 de la tarde ya regresamos a casa. Y ya como eso de las 9, 10 de la noche, chicas, yo empecé a sentir ya los dolores. Y vámonos al hospital porque ella dice, ya va a nacer mi bebé. Y, pues, Junior nació hasta el día lunes, 4 de marzo, a las 11.53 de la noche. Casi nací el 5 de marzo. Pero sí, nació el meditito 4 de marzo. En un lunes, chicas. Y, pues, ya le digo a mi hijo, hace 22 años en día también. Porque, pues, sí, chicas. O sea, no siempre cae el día que es el día en el que uno nació. O sea, me refiero al día como lo es lunes, martes, así. O sea, así es como digo yo. Entonces, ahora el cumpleaños de mi Junior sí va a caer en lunes. Que fue el día que él nació. Un lunes, 4 de marzo. Este, pero bueno, chicas, ya estamos listos. Bueno, todavía no, ¿verdad? Pero ya tenemos todo listo. Así que yo me voy a ir a preparar para irme a listar. Y en un ratito más, pues, las veo bellas. Pues ya estoy ahora sí, ya lista. Ya me bañé bellas. Así que ahora sí ya, eh. Bueno, me lavé nada más el cuerpo, el cabello. No, este, ya me voy a... Me voy a empezar a maquillar. Ay, nada más que me puse gotas en mis ojos porque los traía bien rojos. Y... Y todavía me están llorando. Pero bueno, vamos a empezar con la maquillada. Vamos a maquillarnos bien rápido. Lo bueno que hoy va a ser rápido porque pues ya traigo las pestañas. Así que... Pues sí, bellas. Vamos a comenzar. No sé ni qué me voy a poner, chicas. Queremos vestirnos todas de negro con zapato rojo. Pero yo no tengo ninguna zapatillas rojas. Entonces, sí tengo unas. Pero... Ay, no sé, chicas. Siento como que... No me gustan mucho. Así que no sé. Si me pongo mis botines rojos con una mini... Con una mini falda negra de cuero sintético. No sé. Pero ahorita ya voy a ver qué. Así que bueno. Déjenme, me apuro y yo las veo ahorita. Las posuras, pues ya estamos, ready. Este es el outfit. Bueno, ese fue el maquillaje. Lo mismo de siempre. ¿No me quedaron muy marcadas de acá, no? No. ¿No está más grueso? Un poquitito. Un poquitito. Y te voy a... Me hice el mismo maquillaje. Porque ya andaba la carrera como siempre. Me puse mi labial rojo. Este que es el de... Colourpop. 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 Y de outfit, esto. Que es... Esperenme, dejo que se enfoque la cosa. Es un set de dos piezas. De cuero sintético. Mira. Ay, ya no batallaste por este pestañas. No, pero fíjate que batallé para ponerme la sombra. Chicas, pues este fue el outfit. Como que la falda me queda media apretada de la cintura y floja de lo demás. Sí. Pero sí, así. No, o sea, me queda apretada de la cintura y de lo demás es floja. Como que no está muy bien hecha esta pala. No, pero sí me gusta. Sí, las lavamos. Sí, me gusta. Ok. Así que bueno. Sí. Así que bueno, pues este es el outfit. No altan mis uñas. Pero bueno, así, sin uñas. Yo ya mañana me los voy a quitar. Mañana me apresto las patas. Ok. Ok, ok. Así que bueno, chicas. Pues así estamos. Ya la dama nos vamos a poner. Perjume. Son tus perjume. Mira, mira, se ve el pelo azul. Mira. Y luego ya se ve negro. Sí, ¿ves? Bueno, vamos a poner los perfumes. Vamos a usar Valentino. Valentino. Si quieres aquí. Te voy a agarrar un pilosa. Sí, agarrar. Porque brocha, porque no. Bueno, chicas, pues ya estamos. ¡Legó tu madrina de mi hijo! ¡Legó tu madrina! ¡Legó tu madrina de mi hijo! ¡Legó tu madrina de mi hijo! ¡Legó tu madrina de mi hijo! ¿Y esto va a tener que comer? El área de los postres hoy no tiene tantas cosas, chicas. Hoy nada más puros arroz. Chips. Y el pastel. Miren el pastel que bonito. Nada más que se aplastó cuando fueron por él. Pero de igual se ve bonito. ¿Verdad, amigas? ¿Tu outfit? ¿Aca? ¿Y rockera? ¿Y rockera? ¿Cómo le hacen los rockeros? Así. Junior, ¿cómo le hacen los rockeros? ¿Por qué Liz quiere saber? ¿Cómo? ¿Así? Ah, ok. Saluden a la cámara. Digan cheese. Salud, tío. Salud, salud. Comadrita. Salud, Raquel. ¿Qué tal el arroz? ¿Está bueno? Ahora no hubo gelatina porque a ver, no quiso. Sí, señor. ¿Cómo se llama gelatina? A ver, una encuesta. Quien le va a dar la mano que se puede sacar la hojita. ¿Qué tal el arroz? ¡Párale, tú! ¡Párale, tú! ¡Párale, tú! ¿A bailar? Ok. ¡Ahí hace de una! ¡Pancho! 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 ¿A bailar? ¡Una, otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 siete! ¿Qué tal? Yo gané, yo gané. Yo sé que yo iba a ser el chavo ruto. ¿Qué tal el arroz de la azúcar? ¿Qué te gustó? ¡Azúquita! ¿Quién hizo esta? ¡Sacayo! ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Sí. ¿Qué me harás? ¿De un 10 o del 0 al 10? ¡Un 10! ¡Ah, ok! ¡Vamos, Adriánito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me parecen de Nacho! ¡Eres perra! ¡Bien! 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 ¡Ahorita van a poner de las que les gustan! ¡Ahorita van a poner la canción de las que les gustan! ¡Añadimos! ¡El Tocco! ¡El Pasión! ¡Ese DJ! ¡Vamos, Adriánito! ¡Ese DJ! ¡Ese DJ! ¡Ese DJ! ¡Vamos, Ayulia! ¡Felicidades! 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 Cantaron nuestro Señor Y ella viene apareciendo Y a la luz del día nos dio Levantaré de mañana ¡Mira que ya amaneció! ¡Felicidades! 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 ¡Mira que ya amaneció! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! ¡Una mordita! ¡Una mordita papi! ¡Bravo! 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 Es que no le gusta el voto a la Jenny No, está como yo No, sí, eso está como yo No, sí, eso está como yo No, 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 no ¡Gracias, buenos días! ¡Las omos, no! ¡Vamos! 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 También se te apaga el palo, a ti también. ¡Vale, prima! Se salga la boca Ay, te perdaste Ok Vamos, cabrón Maritala, ¿quieres su palo? No Vuelta, Brianita, vuelta Vamos, cabrón Se salga todos los pasos Extraño a mi amiga, la borracha Ahora no puede tomar mi amiga Juro toda Saluda, amiga Saluda Páguenme la luz El Raúl, aprende Y mis padres Y dice que van a llorar Lo que es como me voy a cerrar Pues con mis padres Pepinitos Pepinos Páguenme la luz Páguenme la luz Y ella prepara el pepino así Así, así, así ¿Sabes cuando me lo pongo? Salud Salud Adrenita Adrenita también quiere A ver, Adrenita ¡Ay, Clara Golota! ¡Salud, Clarita! ¡Salud! ¡Salud, Maricela! ¡Salud, Jadí! ¡Que entreviene el pepino! ¡Que entreviene el pepino! ¡Hey! ¡Que rico, eh! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Vamos a cacahuacita! ¡Muy, es súper rico! ¡Cántalo, Maricela! ¡Muy, por favor! ¡Muy, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Allá, allá! ¡Ayúto! ¡Vamos a venir de esta manera! ¡Con el que uso de igual, sin condiciones! ¡Otra vez, sin esperarte un día! ¡Tú me quieres, tú conmigo! ¡Consciente estoy, mi amor! ¡Que nunca me pierdas! ¡Salud, salud! ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud, con agüita! ¡Tal vez, mañana yo despierte solo! ¡Pero por el momento, quiero estar soñando! ¡Ay, papucho! ¡No ves que así yo soy feliz! ¡Ay, Julio! ¡Consciente estoy, mi amor! ¡Enojero para mí! ¡No hay necesidad de me desprender! ¡Que tú ponte en mi lugar! ¡A ver en mi vida! ¡Es mucho partido! ¡La diferencia entre... ¡A ver, papi! ¡A dónde tú te quieras, mi amor! ¡Que yo en tu lugar! ¡Sí te amaría! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!